¿Para qué sirve NAT? Sirve comúnmente para traducir direcciones IP privadas en direcciones IP públicas Ahora vamos a explicar qué son las privadas Bueno, vamos a recordar porque eso lo han visto ya, ¿no? Qué son las privadas, las públicas y por qué es útil NAT Ciertamente NAT es una técnica que te permite también hacer a la inversa podrías también traducir públicas en privadas pero seguramente más de uno lo ha hecho cuando juegan esos juegos en red y hay que abrir puertos en el router para poder conectarte o cuando quieres descargar más rápido antes había un programa que se llama la MUL electrónica y también mapeas puertos para que puedas descargar más rápido Vamos a explicar ahora NAT en su funcionamiento regular NAT normalmente se utiliza para traducir direcciones privadas en direcciones públicas ¿Cómo funciona y por qué habría que hacerlo? Primero tratemos de entender por qué hay la necesidad de traducir las direcciones privadas en direcciones públicas El internet es una red pública y como red pública todas las direcciones que existen en internet también son consideradas direcciones públicas es decir, solamente puede haber una en el mundo no se pueden repetir no se pueden repetir las direcciones en internet Cuando se empezaron a votar las direcciones IP versión 4 se planteó el uso de las direcciones IP privadas ¿Qué permiten las direcciones IP privadas? que uno pueda armar una red con un pool de direcciones que no tiene que solicitarlo a la IANA porque recuerden que las direcciones IP públicas son reguladas por el organismo por la ICAN que a su vez tiene su oficina la IANA un departamento dentro de la ICAN que a su vez entrega prefijos a los RIR que a su vez entregan prefijos a los ISPs que a su vez entrega prefijos a las empresas pero todo esto son direcciones IP públicas según esta estructura esta organización que se encarga de distribuir las direcciones IP públicas pues para adquirir una dirección IP pública hay todo un proceso que finalmente la empresa es transparente porque el ISP se lo entrega simplemente ¿Quieres internet conmigo? Bueno, acá te voy a dar esta división o este rango de direcciones IP para que la asustes pero a él a su vez se lo solicitó a un RIR y al RIR a su vez se lo solicitó a la IANA un departamento dentro de ICAN en Estados Unidos en cambio las direcciones IP privadas son rangos libres en donde nadie los regula lo único que está regulado es que ese es el rango que uno puede usar a su gusto sin tener que rendir cuentas a nadie sin preocuparse de que alguien más en el mundo tenga la misma dirección salvo dentro de la misma red porque si no si hacemos un conflicto de IP entonces los rangos son ¿Cuáles son las IP privadas? 10.0.0.0 hasta 10.255 255 255 en otras palabras cualquier dirección que comience con 10 es privada también está el rango desde la 172.16.0.0 hasta la 172.16.31.255.255 cualquiera que esté en ese rango también es privada y por último el 192.168.0.0 hasta 192.168.255 255 esos son los 3 rangos privados si uno quiere armar una red privada puede usar cualquiera de esos 3 rangos no tiene que rendir cuentas a nadie porque son libres pero estas direcciones privadas no sirven en internet los routers que conocen todas las direcciones posibles solamente conocen direcciones públicas porque su internet es una red pública y están prohibidos de enrutar paquetes hacia redes privadas entonces bajo esa definición si nosotros tenemos en alguna parte conectado un router con nuestras PCs y tenemos una red privada y esta red privada la conectamos hacia internet hacia los routers con las IPs públicas quiere decir que esta computadora tendrá una IP privada imagínense el paquete que llega y que sale desde esta computadora en busca de un servidor en internet aquí está este es el mensaje este mensaje que es generado por esta computadora tiene como dirección IP origen su IP privada pero como dirección IP destino la IP pública entonces ¿qué ocurre? el mensaje sale sale hacia internet pero cuando llegue a internet no importará bueno en fin digamos que en el extremo caso llegó al servidor el que llegó al servidor destino y este va a responder la respuesta va a ir dirigida a la red privada pero ninguno de estos routers conoce cómo llegar a una red privada así que el paquete nunca volvería podría salir pero jamás volvería porque ningún router en internet conoce cómo llegar a una IP privada para enviar un mensaje de vuelta a esa red muy bien entonces ¿cuál es el tema ahí? si tú implementabas antes de que existiera NAT si tú implementabas una red privada tenías un problema ninguna de tus computadoras que tuviera conectada en la red privada podía salir a internet entonces bueno ahora uno diría pero eso es una locura porque todas las computadoras necesitan internet pero hace 20 o 25 años no todo el mundo necesitaba internet solo algunos tú usabas las computadoras para imprimir y para trabajar incluso en casa muchos usaban computadoras y no tenían internet y les servía igual hoy en día el internet es una necesidad y es impensable que no haya conexión a internet pero bueno en ese momento durante la transición cuando cada vez se hacía más necesario el acceso a internet existían alternativas ¿no? por ejemplo estaban los servidores proxy ¿qué hacíamos con el servidor proxy? al servidor proxy se le ponía una IP pública solo a él el único es decir él era el único que tenía permiso no tantos permisos el único que tenía la posibilidad de salir de internet porque era el único que tenía IP pública y él tenía una memoria entonces ¿qué hacías? tú agarrabas tu navegador ¿no? vamos al navegador y vas a opciones en los clientes y todavía se hace eso ¿no? porque el servidor proxy todavía se utiliza y le ponías aquí la dirección IP del servidor proxy era como que le decías a él necesito la página de Google necesito la página de Hotmail necesito la página de Geocities no sé una página de esa época más o menos entonces el servidor proxy iba a internet traía la página y te la entregaba proxy web todavía se usa eso hoy en día porque cuando se usa este esquema tú puedes configurar el servidor proxy para controlar y decir qué puede ir y qué no puede ir a traer y a quién le hace caso y a quién no pero es una alternativa para salir a internet antes de implementar el mismo NAT que uno tiene que evaluar ¿qué uso? NAT o uso un proxy el proxy me da más control entonces existe aparte del servidor proxy aparte esta es una opción que no es tema de nosotros pero es bueno conocerla existe la opción de configurar el router ok configurarlo para habilitar aquí NAT si nosotros habilitamos NAT en el router entonces él va a encargarse de solucionar este problema porque va a hacer traducción ¿qué quiere decir traducción? esta dirección IP sale este paquete sale con una dirección IP origen que es privada si el paquete lo dejamos salir con esa dirección nunca va a volver porque ningún router en internet conoce cómo regresar a una IP a una red privada entonces este router antes de expulsar el paquete hacia internet va a tomar el campo dirección IP origen y le va a cambiar esa dirección IP privada por una pública va a tomar nota en una tabla y envía el paquete hacia internet luego cuando el paquete regrese dirigido a esa IP pública el router retorna la dirección IP privada y lo vuelve a meter a la red para que llegue a su destino así funciona NAT NAT básicamente lo que hace es este mensaje que salía con una dirección IP privada de origen el router cambia esa IP privada de origen por una IP pública que él le pone y envía el paquete hacia internet como el paquete ya salió con una IP pública en el origen va a poder regresar cuando regrese el router restaura los datos y lo retorna dentro de la red a esta opción se le conoce como NAT traducción de direcciones traducción de direcciones de red hay tres tipos de NAT NAT estático NAT dinámico y NAT por puertos o NAT sobrecargado también conocido como PAT que son los tres tipos de NAT que debemos de conocer para configurar NAT vamos a tener que recordar la lista de acceso normalmente con las estándar BAST 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 BAST